Rumberos de mucha rumba, congueros y bongoceros Rumberos de mucha rumba, congueros y bongoceros A fin que viene esa rumba, pa' que se escuche en el cielo A fin que viene esa rumba, pa' que se escuche en el cielo Una rumba que de dura, ponga la tierra a temblar Y que todos como hermanos se pongan a guadachar Y que todos como hermanos se pongan a guadachar Con lo mejor es Rumberos Rumberos de mucha rumba, la rumba de mucha rumba A fin que viene esa rumba, la rumba de mucha rumba Con lo mejor es Rumberos de mucha rumba, congueros y bongoceros Con lo mejor es Rumberos de mucha rumba, congueros y bongoceros Con lo mejor es Rumberos de mucha rumba, congueros y bongoceros Papi, pirin, pirin, tremendo rumbero Son los mejores rumberos Vacila la rumba, rumbero Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Si no lo pides con llave, te sube con fuego Son los mejores rumberos Ese fue consejo que me dio mi abuelo Son los mejores rumberos Y de eso él sabía porque fue tremendo rumbero Son los mejores rumberos Vengan, vacila mi ritmo, que mete miedo Son los mejores rumberos Pero de mucha rumba, con veros y bombos Son los mejores rumberos Un mensaje a Cheloposo, pa' que lo escuchen en el cielo Son los mejores rumberos Tantos burritos, pollasos, sabemos cual cosa que hay enero Son los mejores rumberos Vengan, pa' que vacila mi ritmo, que mete miedo Son los mejores rumberos Y yo también me la juego Son los mejores rumberos Rumberos, rumberos bueno Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos Son los mejores rumberos